Una serie de acciones destinadas a apoyar a las personas de la tercera edad que residen en el pueblo del Santuario de la Tirana inició la delegación de este pueblo y que consiste básicamente en visitarlos en sus casas para brindarles todos los apoyos que necesitan y que por su avanzado estado de edad no pueden realizar, como las compras diarias, como el pan, el aseo personal y de sus viviendas, y una serie de otras actividades que ellos no pueden realizar y donde en muchos casos tampoco poseen ayuda de personas cercanas o familiares porque viven solas. Nosotros le llamamos Cadena de Amor porque estamos trabajando en conjunto con la comunidad. Esta delegación, si bien es cierto, tiene un número de funcionarios, pero para la capacidad que tenemos y el extenso territorio hicimos un trabajo en conjunto. Queremos agradecer, aprovechando a Danfotam, a los clubes deportivos que se han acercado, y estamos yendo funcionarios y comunidad a los domicilios donde sabemos que hay un adulto mayor que requiere de poder saber cómo está, si necesita algo, tomamos los datos y vemos todos los requerimientos. Hasta el minuto hemos podido auxiliar a adultos mayores que estaban, por ejemplo, no tenían abastecimiento de pan. Vamos y compramos el pan, llevamos el pan a donde el adulto mayor. Este trabajo se seguirá realizando en otros poblados, ya que según la encargada de la delegación de la Tirana, este jueves se realizará lo mismo en el pueblo de La Huayca. La Cadena de Amor busca lograr mejores condiciones de vida para todas las personas de la tercera edad de la comuna.